¿Cómo están? Saludos amigo Alexander, ¿cómo estás? Ay, me veo bien ojerosa, no sé por qué aquí, pero no estoy así. Grecia, estás hermosa, gracias. Sailor Pupu, ya me tienes muchas fechas. Déjame pongo otro, porque hace como que me veo como bien fea. Mejor este, miren, tengo como más. Más chapeteadita, vamos a ver qué más hay de filtros aquí. Bendito mi Padre Dios los filtros. Bendito mi Padre Dios los filtros. ¿Cómo estás Grecia? Bien. Dice, hola Princesa TV, es linda, así sin maquillaje. Gracias Mauriti, mi nombre, Samantha. Ay, a mí también Alexander, me dio mucho gusto verte. Ya teníamos mucho que nos veíamos, qué bueno que coincidimos amigo. Es la sombra de mis pestañas, ¿se les hace? Guárdala y dice Diana, ay Diana. Esas extensiones ya van hasta las rodillas. No, hombre, las tengo bien cortitas, ¿no? Me voy a hacer el cambio de look, ya me voy con la Rafa. Píntate el cabello rojo otra vez. ¿Por qué me están diciendo que me lo pintó? Ya no, hermana, no, ya no. Cubris otra vez, ya no. ¿Cómo vas con tu fibrosis, bella? Ya súper bien. La verdad que bien. Es muy poquita. Saludos desde los Mochi Sinaloa. Te ves hermosa con el sin filtro, bebé. Gracias. Dice, ¿qué opinas que Yaelin le dijo Bob Esponja a Wendy? ¿Quién es Yaelin? La novia de este 69. ¿Cómo se llama? Algo así, ¿no? Porque yo nada más conozco a esa Yaelin. Gracias. ¿Cómo se llama tu perrito que está hermoso? Bruno. Que está ahí, Bruno. Cuéntanos por qué andas triste. Ya después les platicaré. Ya con el tiempo les voy a platicar. Ahorita no. Ya después les platico. Hola, chula. Yo te veo en la plaza de Echeveste. Dice Teresita. Ay, Teresita. ¿Y por qué nunca me saludas? Ya deja de descansar ese cabello. Píntatelo negro. No, negro, no. Muestra ese cuerpazo. Ya se los muestré hace rato. Dice, quiero regalar un Vanity. Quiero regalarte un Vanity. Dice, ay, mira que me quieren regalar un Vanity. ¿Cómo se llama tu bebé de atrás? Se llama Bruno. Ayer vi tú a tu amigo Salma aquí en Los Ángeles. Dice Pelinegra que sea el cambio de look, ¿no? Qué bonito, Bruno. Dice Diana. Te amo, Grecia. Las monzones somos las mujeres guapas. Ella. Grecia, mi novio, mi novio me engañó. Pasa consejos. Ay, hermana, ¿qué te puedo decir? Para eso no siento que no sé. Yula, ¿cómo estás, niña? Dale sentirte a maricona, niña. ¿Por qué terminaste con Andy? Dice, es hermoso Bruno. Me encantan los chihuahuas. El mío se llama Lucky. Ay. Fíjense que a Camilo, mi sobrino, le encantan, le encantan los perritos. Le encantan, le encantan los perritos a Camilo. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Me gustas mucho. Dice, ánimo, hermosa. Te mando un mega abrazo. Me llamo. Un abrazo lleno de buenas vibras. Muchísimas gracias. ¿Cuándo vienes a los mochis? Ay, que vienes a los mochis, Sinaloa, ¿no? Ah, estoy viendo a Rasputia. ¿O cómo se llama? Esa, la gorda. La de Norby. Es, es en serio. Te dejé mensaje en Instagram. Tengo negocio de Vanity. Ay. No le creo. Yo no le creo. Y sí que me hace falta un Vanity porque mi Vanity ya está. Isaías, saludos, bebé. El lunes me voy a Guadalajara porque me voy a pintar el cabello con la Rafa. Te dejó el Miami. No, no, nada de eso. Nada de eso, bebés. Se te vio adivino el color rubio. Viéndote en YouTube y aquí en la tele. Hermana, es que no sé qué color pintarme el cabello, la verdad. Salud, ¿dónde está Colima? Cuerpo y rostro de una verdadera mujer. Estás muy guapa, muy hermosa. A ver, tu cuerpazo. ¿Dónde están? Y pues trabajando, hermanas. Vas a quedar como la Yeri. Yeri muajajaja. Ay, hermanas. Todas, miren. Cualquiera es atroza del cabello. Cualquiera. La que te posa la cabellera larga y pesada es por el que trae extensiones. Ya no es como, ya no son los años de antes. Ya no son los años de antes que antes las mujeres traían esos melenones perrísimos que sanean en las telenovelas, en las películas. Ya no, hermanas. Te amo, saludos desde Durango, saludos a Durango. Dice como Soleón, ¿qué es Soleón qué? Soleón qué. Grecia, se metió un vato a tu recámara. Ay, pues que me poste. Grecia, hola Grecia, me encantan tus cejas. Son de Valeria Bliss. Eres hermosa, la más bonita, solo ya no te pongas nada en los labios. Ay, estaba empezando en retocármelos más. Cobristos, te ve hermoso, Grecia. ¿Cuándo vienes a Guadalajara con las pérdidas con Wendy y Paola y Kim? Alguien está en la ventana. Ay, no sé quién sea. El trapo que Grecia me manda un saludo. Se te miran las... Se te miran las lindas. Pobre perra. Son las extensiones mugrosas. Ya no te operes. Ya no te hagas nada. Cosas. ¿Vas a venir a La Paz? No, yo no estoy contratada para La Paz. Cada vez te pareces más al inme. Ay, muchísimas gracias. Dice, mándame un saludo, Grecia. Soy Maru. Saludos, Maru. Atrás de ti se ve una cabeza de venado. Es Bruno. Dejé el cabellonero de bebé. No, el cabellonero. Javi, ¿cómo estás? Ay, siempre me da mucho gusto. Que me escribas, Javi, la verdad. Grecia, estás bien. Señor, me manda un saludo. Ay, mi amor, me viene feo. No sé por qué. Será porque estoy pisando el suelo frío. Y yo mala. Ay, Dios. Y yo mala. Y yo mala, niña. ¿Cuántos perritos tienes? Uy, muchos. Ando muy mormada. Sí, muy mormada. Sí, ando muy mormada. Grecia, ¿por qué no me les...? Uy, me voy a salir. Pues bye, bebé. Saludos. Miren, les voy a enseñar poquito. De mí. De mi de... Nada más les voy a enseñar las caderas porque mucha gente me ha estado criticando mucho. Que porque estaba como con lo de... ¿Cómo se llama? Que esto me había quedado horrible y que la cosa y que... Miren, ya estoy desinflamada. Ya. Para los que estaban hablando y me decían de cosas. Ahorita traigo esta faja porque con esta faja es la con la que me estoy durmiendo ahorita. Porque la B... la de Erika Vega y esta es la con la que me estoy durmiendo. Bueno, la con la que me voy a dormir hoy porque la B de la de Erika Vega. Ya saben que yo soy fajas Erika Vega. Y de moda por las criticonas. Y sí son cómodas. La verdad. Ya. Ya fue mucho. Ya fue mucho pose, hija. Ya fue mucho pose. Dice. ¿Qué? Se te ve mejor. ¿Cuánto te mide la cadera? Ay, no sé la cadera. Nunca me la he medido. No me he medido. Te quiero conocer, bebé. Y darte un regalito. Marco, ¿cómo estás? Hermana, el cuándo es 14? El miércoles 14 vamos a subir unas fotos. El César, el César fue el que me hizo las fotos para este 14 de febrero. Para que estén bien atentos en mi Instagram y le den mucho like y me comenten. Y me comenten mucho. Estás viendo alguna, dice. Se te vio la chiqui. Ah, Guzmán. Ay, hermana. Es que, pues, estoy cómoda. Estoy cómoda. ¿Vendrás a la feria de Aguascalientes? No sé. Ay, ¿y cuándo voy a Vallarta? Quiero ir a Vallarta. ¿Cuántas veces tienes? Tengo 8.25, Grecia. ¿Sabes cuándo se va a operar? Evelyn. La manga gástrica. No sé, la verdad. No sé. Grecia, te amo. Gracias, yo también los amo. Grecia, ¿qué modelo de pestañas traes? ¿Qué creen que estas pestañas me las puso un chico que me maquilló? ¿Te pareces a una modelo que es brasileira? Saludos a... Saludos a Mike Bobadilla. Saludos a Mike Bobadilla. Eres mi amor, dice. ¿Cómo puedo contactarte para una fecha en un evento, guapa? Mándame mensaje por Instagram o con Sailor Pupu. Y tus hijos ahí andan. Ahora que me parezco a las Kardashian, pero al papá... Ay, no les digo. Pobres que... Pregunta bien. ¿Cuántas cirugías llevas para tener ese cuerpo? Nunca me había hecho la lipo. Esta es mi primera vez. Y gracias al doctor Iván que él fue el encargado de esculpir este hermoso cuerpo y tallarlo y todo. Vean mis bracitos que me dejó bien chiquitito. Dios, laquiti. Todo esto... Súper bonito. ¿Cuánto mi bebecito? ¿Duele? No, no duele. A mí no me dolió nada la lipo. Nada, 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 nada. Con decirles que llevaba un parche para el dolor, no lo ocupé. Solamente que lo único que me pasó que me salió alergia, pero pues eso fue como que lo más así, como que lo más que me tenía más tensa, pues. Pero pues con medicamentos se me cortó y todo. Qué chistoso. Nunca te había visto por aquí, Mike. Dice, saludos, Grecia. Grecia Monzón. Dice, ya no te hagas más operaciones. Estás linda. Me gustaría hacer la anestesia tan poco porque me dijeron cuenta hasta 10, Grecia. Conté hasta 10 y me quedé bien dormida. ¿Sabes cuánto mide la cinturita? ¿Sabes cuánto te mide la cinturita y la cadera? La verdad no sé. Creo que la cintura he de estar como en unos 58 y de cadera como 110. Ciento y algo. No sé. La última vez que me di. Dice, hola, bebecita. Saludos desde Guanajuato, Grecia. Saludos hasta Guanajuato. ¿Tú cejas? ¿Quién te la hizo? Valeria Bliss. Mis cejas me la hizo. Saluda a mi hermana. La verdad, tú siempre has estado bien guapa. Grecia me saluda, dice, tú has... Una vez cuidó a una amiga, le ponía la faja, era para el... un dolor peor. Eso fue hace como 10 años, eran diferentes procedimientos. Sí, antes la verdad eran diferentes procedimientos, ahora, pues ya hay más tecnología y hay todo. Dice, oye, Grecia, de... ¿De qué punto soy? Calzo del 3 y medio. La Rubena. Ahí anda, la Rubena Grecia, la más preciosa y la que soporte. Hola, Grechi. Pues sí, hermanas. Dice, qué bueno, quedaste bien, fregona, pues, a disfrutar, mami, y graba canciones. Ay, que me pongo a grabar una canción. Y Randy, Randy, no sé dónde anda. Grecia Madre, un saludo a Jun Jun Him. Qué pestañas susas. Y Andy, tan chido. Ay, rasputia. Hija de la... Ella, 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 ella. Dice, te miras bien padre a los videos. Dice, Naco, dice, oye. Grecia, ¿qué usas en tu carita? No uso nada, bebé. No traigo maquillaje, o sea, traigo filtro, pero no traigo maquillaje. Saludos desde Puerto Rico, saludos hasta Puerto Rico. Grecia, eres la más... Eres la princesa hermosa, invítame a ver la tele, dice Diego. Dice, porque ya no sales con tu pareja. Hola, Grecia, eres la más hermosa de todo el clan. Saludos hermosa desde Saltillo. Grecia Lapatas dijo que siempre te apesta a llorar. De skin care, pues es que de skin care no sé. Limarazo, saludo a mi hija Bania, saludos a Bania. Grecia, es verdad, ese verdadero rostro de una chavita. Saludos hasta Puebla, Grecia, la favorita de Dios. Traes la playera al revés. Sí, bebé, estoy en mi casa. ¿Cuál fue la última pelea? ¿De quién? ¿De quién? Eres la más hermosa, la más bella, la más hermosa y siempre. ¿Por qué no me sigues, Mor? Dice Alex. ¿Quién eres? ¿Eres parce? ¿Por qué no me sigues, amor? Hola, Grecia, saludos de Ecuador. Veo que me sigue mucha gente de Ecuador. Saludos a toda la gente de Ecuador, la verdad. Muchas gracias. ¿Qué tal vas con tus comidas que te mandan? La verdad, súper rico, súper rico. Se las recomiendo, no trihuit, la verdad. 10 de 10. ¿Cuándo me empezaste a seguir? No me, no me la creía. Dice súper bonita. Anayala. Ya les posee la cuerpa, ya se las posee hace ratito. O sea, no me les enseñe la retaguardia. Porque me estaban chingui, chingui, que las caderas y las caderas y las caderas y las caderas. Ay, ya dije, ya. El domingo, el lunes me voy a Guadalajara con Rafa. El lunes voy a Guadalajara con Rafa para que me haga la pela. Según yo reporto los comentarios malos y como quiera aparecen, creo. Dice, canta Captus de Belinda. Ay, me encantó la película. ¿Qué diga? La canción, me encantó la canción de Belinda, la verdad. Te amo mucho, sueño contigo. Ay. Llévame a México, quiero mi visa. Ma. Tengo 23 años. ¿Cómo se llama el perrito Bruno? Qué bonita cara de hombre. no. Bebé, no me ofende el que me digan cara de hombre, en verdad, no me ofende porque yo sé que no la tengo. soy fiel al 100%. Ay, ¿qué hora? Andas transmitiendo de... ¿Cómo estás Sol? ¿Solek? ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Solek? ¿Solek? Bueno, Solek es el amigo de este... ¿Cómo se llama? Del de Santa Fe Clan. Aquí anda. Y también es mi amigo. Qué menti... Qué mentira. Qué mentira. Grecia, dime a dónde te mando un regalo, bebé. Dice... ¿Irá a dónde? Wendy. Ah, ¿cuánto vienes a Puerto Vallarta? Ay, quiero a Puerto Vallarta. ¿Cuánto mes? ¿Cuánto mes sigues, bebé? Pues no sé ni quién seas. No sé ni quién... Pero ya les no estoy tomando captura porque me están diciendo que no los sigo. Ah, No sé. No se